Y sobre todo también que los precios que tenemos, ya que van a estar producidos en el país, pues también tenemos unos precios diferentes, ¿no? La variedad de modelos también va a ser una variedad muy, creo que muy amplia, dependiendo también de los mercados. Y hay una cosa adicional que ninguno lo puede ofrecer ahorita, que es la creación de software adaptado para las necesidades del mercado venezolano. Y eso lo estamos haciendo nosotros ahorita, unas alianzas muy importantes con universidades para que las personas, los chicos que salen ya técnicos, puedan crear software que tenga a la medida, pues como digo, para el mercado venezolano. Así que vamos a tener teléfonos internacionales que de verdad pues se quedan muy, muy venezolanas. Son las 10 y 20 minutos y me interesa preguntarle, ¿qué nos puede revelar de la Blanferry, por... Corrijo, placer rector, a 9.800. Bueno, por el momento te puedo revelar que ha sido lanzado recientemente en Chile. Es un terminal de verdad bastante cotizado, muy perseguido. Y bueno, así podemos decir, dejamos de instalar a todos los necesarios, como siempre lo ha hecho, para poder tener la variedad y gama de terminales que el mercado venezolano requiere. A las personas te preguntan por qué la subida de precios, ¿qué le puede decir al señor Díaz Ochoa? Bueno, son adaptaciones que tenemos que ir haciendo con el mercado. Esto es una realidad pues que, ya debo decir, no solamente está sucediendo en la industria de telecomunicación, sino que lo que sucede en las otras industrias. Tienen que ir adaptando sus precios a impuestos conforme a la adquisición de estos terminales. Ariel, tú mismo, en vivo y en directo desde Buenos Aires, vecina, el señor José Federico Otero, presidente del CINAC Telecom Consulting. Él nos señalaba que la nueva realidad obliga, por la crisis mundial, a que los operadores gigantes, así como está América Móvil y también está Telepólica, tanto en Iberoamérica, África y también aquí en América Latina, iban a reducir los subsidios. Muchas personas no sabían que estos teléfonos hay subsidios, inclusive, y a veces, inclusive en escasos de condición de mercado local, pues necesitan voces comerciales para poder comprar. Efectivamente, esta es una práctica común en nuestra industria, en la cual existe un subsidio muy fuerte por parte del operador para dinar los teléfonos a menor precio a los usuarios. Tenemos que tener en cuenta también que muchos países, incluido Venezuela, que se operan el 100% de la televisión celular en cuanto a la población se refiere. Y eso no necesariamente quiere decir, y hay que tener una diferencia, creo que muy clara, para poder amplificar esto. Y eso no quiere decir que cada persona tiene un celular, o sea, muchas veces una persona puede tener dos, tres, dependiendo de sus necesidades, de sus requerimientos de comunicación, y a esto se refiere, ¿no? Pero, digamos, el que se logre una penetración superior al 100%, también significa que el crecimiento como tal va a ser obediente mucho menor, que el crecimiento será de sustitución, en muchos casos, de terminales, sustituir un terminal por un terminal nuevo, y obviamente, pues el subsidio en estos casos tiene que reducirse, porque es un costo muy, muy alto para las operaciones, y nuestras inversiones tienen que ir enfocadas, pues, a mejores tecnologías, a incrementar nuestra cobertura, nuestra capacidad de redes, y nosotros estamos comprometidos con la calidad de servicio para el servicio. ¿Cuánto miembros de la comunidad voy a deportar la PERI? Bueno, la PERI, como tal, es un servicio que ofrece el servicio como la empresa canadien, y en Venezuela, como tal, no es ningún secreto, que es un fenómeno, como tal, que ha roto las barreras propias que el servicio como la empresa canadien, digamos, que establece, entre comillas, porque está muy dirigido al segmento corporativo. Sin embargo, en Venezuela esto ha bajado, hay eventos, inclusive a pobres, y los chamos los tienen como su teléfono. Esto, en Venezuela, pues, lo que se ha incrementado año con año la cantidad de usuarios de BlackBerry, el proyecto supera los 200.000 usuarios. Bueno, señor Douglas, muchas gracias. Bueno, un gran saludo, señor Douglas Ochoa, quien es, amigos oyentes, el director, por río, de comunicaciones, y también es, amigos oyentes, el gerente de gestión social de Telefónica. Aquí, esperamos, ya muchos medios están presentes acá, y nos estamos acercando, amigos oyentes, un saludo a Belinda Milazo, Dios mío. Qué bella, Belinda, como siempre. Y nos estamos acercando al gerente de la región, nuestro gran hermano. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? Buenísimo, y ahora más que no... Estoy aquí enfocando a Leopoldo Villesana, señor Paracuí. Señor Leopoldo Villesana, háblanos de algo. Ya Maracay está en sus manos. Usted fue la primera persona que nos colocó la celda, que estaba en Tantebé, que se fue el Celuno. Y le quisiera preguntarle, ¿cuándo llega 3.5G al territorio huariqueño, y concretamente Calabozo? Bueno, tenemos un planeado para la parte de los llanos. Primero, hacer una expansión a nivel del banco. Esto nos va a permitir no solamente que llegue el 3.5, sino también las otras tecnologías que ya hoy también en esta red fruta le daremos un adelanto. Pero está previsto que ya para el tercer trimestre de este año ya se creen que las principales ciudades puede localizar el estado de Guarido, pero también el estado de Guarido. Oye, eso es importante. La limitante ahorita es el banco. Por eso que hemos observado que ahora hay más tamborcito, como le dice la gente, que en la celda que está en las maravillas, le están ampliando el banco. Esto es correcto. Queremos, claro, darles un buen servicio a nuestros usuarios, sobre todo en estas nuevas tecnologías, para quedar con buen pie, y que sientan la confianza de que tenemos un servicio confiable, y que va a ser por el punto delante todo lo que es la nueva que es la cobertura aquí en Maracay que abarca. Es muy llana la cobertura preliminar, pero ustedes que se la pade. Bueno, hasta ahora vamos a ir al casco central, a la parte comercial, digamos, de Maracay, y luego nos iremos a la periferia. Sin embargo, vamos a estar en la primera fase, en el castaño, en toda la parte alta del ámbito, y luego nos iremos a la parte de lo que es el oeste, y hacia el sur. Muchas gracias, señor Leopoldo Villasana, ¿lo segundo tiempo que te despida? Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy, de verdad, muy contento este día, porque de verdad es un gran adelanto que nosotros en la región y en Venezuela podamos juntar con esta tecnología que de verdad va a ayudar muchísimo al desarrollo de toda la región. Bueno, escuchamos al señor Leopoldo Villasana, acá en Expectativas, el programa líder de opinión de la radiodifusión huelqueña. Estamos enfocando, para aquellos que están en Cuicá, a los responsables de la parte técnica de la región centro llano, de la parte de operaciones, la provincia que por cierto es paisano portugués, incluso dependente, y bueno, estamos llevando acá este lanzamiento que solamente lo puede dar acá con yo.